Yo quiero hacer una apelación a la calma y a la serenidad. Por lo tanto, nosotros estamos en permanente contacto con el Departamento de Mercancías del Comité Nacional de Transporte por Carreteras, que es el interlocutor que tiene el Gobierno y el Ministerio para tratar todas las cuestiones relativas al sector. Me voy a reunir con ellos en los próximos días. No está teniendo demasiada incidencia, hay que decirlo, pero hay que ser prudentes, hay que ser cautelosos. Estamos haciendo un seguimiento exhaustivo, coordinado, como no puede ser de otra manera, con el Ministerio del Interior y, por lo tanto, la situación está controlada. Yo quiero hacer un llamamiento a la calma, pero sigo diciendo que vamos a estar atentos, que somos sensibles y que el Gobierno, desde luego, está trabajando en ese paquete de medidas que nos puedan ayudar a hacer frente a una situación compleja, pero que, desde luego, es un momento para llamar a la calma. No es el mejor momento para convocar movilizaciones, paros. Yo creo que en esto podemos estar todos de acuerdo y es un momento para plantearnos todos qué podemos hacer para salir de esa situación e intentar amortiguar los efectos de esta crisis, que, desde luego, tiene un alcance global. El abastecimiento está garantizado, evidentemente va a tener un impacto, pero, desde luego, no llamemos a la alarma, no llamemos a la confusión, porque, desde luego, no estamos ante momentos en el que se tengan que introducir, desde luego, eso no beneficia a nadie, que se tengan que introducir más incertidumbres para la ciudadanía, desde luego. Yo apelo a esa responsabilidad que a todos, en momentos como estos, se nos debe exigir.